Muy buenas pepinotes, estamos aquí en Hearthstone y como podéis ver ya se ha abierto el nuevo ala de la aventura Ullamán se llama Así que vengamos a ello, estoy en modo ventana porque no podía poner la pantalla completa sin quitar esto Y quería que lo vieseis Bueno, ahí están las misioncitas típicas Y venga, vamos a poner esto en pantalla completa Ahí estamos, ahora esto ya mola más, ¿eh? Voy a mirar un momento lo de la misión Pegar fuerte, vamos a cambiarla Pues me dan un agujón más pasta Victoria del pícaro Podría probar a coger el pícaro o el guerrero O el guerrero no, porque está un poco raro el que me ha hecho Bueno, venga, vamos a ello Aventura, a ver qué cartita nueva en Orland Toma ya, qué musicote, ¿eh? Y no, tiene copyright Aquí, normal Vamos a ello A ver quién toca De los tres que me dan Llega la pasta, ¿no? Sí Que se asusta, que no lo he mirado y lo mismo no me llega Venga, cartitas, cartitas ¿Cartitas? ¿Me vais a dar cartas por simplemente abrirlo? Saludos, soy Bran Barbabronce, el fundador de la liga Tengo una pista sobre la cabeza del bastón Está aquí en alguna parte de Ultaman Vale Estas no te dan cartas, por abrirla esta Bueno Bueno, luego vengo las cartas que me dan Vamos a por el bicho Ultaman está infestada de Trox Tendremos que abrirnos paso para llegar hasta la cabeza del bastón La segunda pieza del bastón está en algún lugar dentro de Ultaman Trox odia a los birros Por ende de héroe pasivo Por ser birros enemigos cuestan dos cristales más Cambia el comienzo de tu turno Pues eso me va a joder un poco Me va a joder un poco por el hecho porque ya sabéis lo que me iba a coger, ¿verdad? Yo siempre que juego una de estas me cojo el Hunter Coño, no tengo ni hecho lo guerrero Yo diciendo de coger el guerrero Pues... Hostia puta, ¿por qué cojo? Porque casi todos son de bichos Son mis mazos No sé coger el pícaro Nada, es... Vamos a lo seguro siempre Nosotros Hunter Bot Y si vemos que no funciona Que Hunter Bot es Hunter Fail Solo que lo llamo Hunter Bot porque Por un vídeo que subís Hasta un bot puede usar ese mazo Y ganar Venga, a ver de qué va eso Porque... En teoría el mazo este consiste en matar rápido Pero si me cuesta los herpes y rolar dos más Pero el hecho de que sea un ro Me intimida Me intimida un poquito El pillar hechizos Vamos a ver el arma Por si acaso Ya la... Esto no lo voy a poder sacar, ¿no? La última vez que lo vi, Skarvas Era un Trog pequeñito Ahora es más grande Tonto y feo Trog no tonto Trog dejarte tonto Eh... La ha cambiado A ver, quita Que pobre Poder duro y pasivo Los herpes enemigos Cuesta dos cristales más Que en el principio de tu turno Y así que va rotando, ¿eh? Vale Pues toma Vale, esta es la carta nueva que nos van a dar Vamos a mirarla así por encima Cada vez que tengas sobrecarga Obtienen un punto de ataque Por cada vez que se ha demanado bloqueado Pero luego no es permanente, ¿no? Esto que hace ahora Vale, este es el bingo de antes Que lástima que me ha tocado un hechizo Lo único que me voy a poner el arma mejor La verdad es que no entiendo nada Porque le han cambiado las voces a... Al Hunter y al... Y al Guerrero No sé si se le han cambiado a alguien más Pero... No sé Menuda pedazo de gasta que te has metido ¡Faspinante! Estas runas de Mithril Contienen código de guardián Deben datar de la era de los titanes Vale, a la cara, ¿eh? Me da igual que tenga un 7-4 A la cara Se va a dedicar a tradear Vale, no está más secreto Porque aquí mata al 7-2 Un 2-6 Vale, vamos a sacar esto A ver si sale el mono O el Porky Es que es tan absurdo este mazo Tienes daño por todas partes Vale, a 10 de vida Y lo único que podemos hacer ahora es Intentar limpiar mesa Pero con un Hunter lo que hay que hacer Es ganarle la batalla del daño Y ya hemos ganado Dos, y uno, son cuatro Tres Ya, fijaos Tengo algo para matar Tengo esto Tengo tantas cosas para matarle Cancer face Nunca falla Por cierto, la tía esta que habla tanto Bueno, venga, vamos a ver el reloj este Ya que no me da las cartas voy a comentarlas Cada vez que tenga sobrecarga obtiene un punto de ataque Porque aquí está el de manado bloqueado A ver Es que no sé si es como la Vermis Que se queda al ataque Es decir, tú sacas este bicho Luego tienes sobrecarga De por ejemplo, de dos Entonces sería un 3-3 Pero lo que no sé Si a la hora de que Se te va la sobrecarga El bicho se vuelve un 3-3 de nuevo Es lo que no sé Así que ponedmelo en los comentarios Lo que los sepáis Si no, pues bueno Que lo descubriré yo Supongo Joder, que me voy a morir Conjurador Eterio Quito de batalla Destruye un hechizo Es palmao, eh Bueno Quizás para un mazo De esos típicos De despierta llamas Y Antonidas Puede No está Mal Es que La pena que tiene Es que por 5 de manas Es un 6-3 O sea Se muere con un suspiro Lo haces así En ese turno Y muere Lo bueno es que te da un hechizo Para ti Te lo descubres Y eliges encima Al que quiera O sea Yo creo que quizás Si se pueda ver esta carta Venga Siguiente jefe O no Porque esto no parece un jefe Esa bocamina Va directa Al centro de Uldamar Huye de los troques En esta segurísima Vagoneta Bueno Huye de los troques Esto va a pasar Como en este No sé yo Si va a ser muy fiable Coger al Hunter Pero bueno Es siempre mi primera baza A ver Vale Vale a ver El primer pensamiento Que me voy a la mente Vale Esto es igual que Que el templo ese Que huir del templo Me he cagado cogiendo el Hunter Pero nada Miro el personaje Y hola Poder de hoy Inflige tres puntos de daño En el birro enemigo A ver que tengo por aquí Restaura Diez de salud Provocar No puedo atacar Inflige diez de daño Inflige tres puntos de daño A todos los enemigos Cuatro y dos Vale Vamos a Vale a ver Como hacemos esto Vamos a lanzar la piedra A ver donde da Perfecto Y voy a sacar este Vale voy a sacar este Porque este Ah Hostia si este no me gusta tanto Porque está Más enemigos allá Más Dios lo hago Vamos Me voy a guardar bien El de la salud Y venga Vamos a ver Si se entretiene Con algún poino De estos Le he cedido A punto de daño Voy a esperar A ver si se ha dado Algo más grande Mola esto Los jefes estos Que son así De Vale Parece que no quiere atacarme Hostia puta Pues me ha dejado Un poco de la mierda Solo tengo dos de mana Cada turno A ver Puedo Había uno que hacía Me inflige 10 de daño Y este es el de curar Joder Casi me lanzo 10 de daño A la cara Casi la lío Vale a ver Vamos a hacerlo así Creo que eso va a ir ahí Esto Supongo que va a ir ahí 1,2,3,4,5 Me quitarían 10 de vida Venga Vamos a ver si mato a uno O dejo a otro a tres Voy a dejar otro a tres de vida Para hacer esto Vale a ver si vamos a limpiar mesa Y curarnos No sé Inflígetes a todos Los viejos enemigos Bueno a ver la curación Me va a hacer falta No sé yo si me va a hacer falta Bueno sí Mejor me cura ahora Más tarde Más vale tarde que nunca Yo creo Con un poco de resina de mollejas Quedará como nuevo De mollejas Esto si te saben los turnos Lo bueno sería saltarse el turno decisivo Con esto Robas tres cartas Pero es que robar tres cartas Venga vamos a robar Cerca es un turno más a la salida Y resta los dos días de vida Vamos a curarnos Otra vez Por si Por lo que pueda pasar Eso Lo voy a matar con la bomba Te acercas un turno más a la salida O sea me quedaría a uno Vamos a matar eso Y vamos a robar cartas A ver si me viene alguna más de curación O un provocar Vale son de los débiles Y yo creo que ya No no hemos ganado Mierda Vale vamos a sacar Yo creo que lo suyo es que saques birros Más que robar Esto se lo cargan de suspiro Pero aguantaría Se lo cargaría con estos dos Y me quitaría así de vida Uff Pero al turno siguiente en teoría gano Si aguanto este Listo Venga vamos a ver si aguantamos este turno Y en teoría el turno siguiente gano Vale Yo he prevenido un montón del año Y ya con esto ganamos Bien 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 Tan chulas las cartas esas La verdad es que se lo encurró bastante Esta aventura Con el tema este así del nuevo jefe Que sea Escapar No lo mira el nerórico A ver que hacía el templo Y esto no se cará Pero seguro que algo chulo Vamos a ver que carta nos anda Ahora añada la tumba Listo de batalla Descubre una bestia Por 4 manas Un 3-3 Es que los mazos de bestias Lo han intentado con el duida Que haya un mazo de bestias Pero No se yo Si esta carta ayudaría A que salga más a la luz Ese tipo de mazo Y con el hunter Es que el hunter Es muy bueno en lo suyo En midrange O en pace Ir a bestias Venga a ver Ractor Desenterrado Por lo que veo Salentos con grito de batalla Este es el héroe Que hace que el grito de batalla Sea doble También hay que tener ojo con eso Grito de batalla Elige a un esbirro amistoso Para copiar su último aliento Pero es de pícaro No veo yo un pícaro De últimos alientos No se yo A ver Por 3 manas Es un 3-4 Ojo Eso esta bastante bien 3-4 por 3 manas No esta nada mal Pero ahorita de batalla No se Que últimos alientos Tenia No es que esa no la beneficia No se Como no se haga uno Así Más face Con el gnomo paria Y todos esos bichos Típicos asquerosos Venga vamos Al jefe El gigante de piedra Arcaedas Tiene la cabeza Pero no se rendirá Sin luchar Poder de rainbow Con estatua 0-2 Para cada jugador Pero 0-2 Sin provocar Y sin nada Seguro que luego Hace alguna cosa Nosotros con nuestro Compañero al hunter face Me tengo que bajar La musiquita Esta que me gusta Me quito todo Buscando turnos 1 Cosas que Puedo usar Pero Tuf Me es que tengo bastantes turnos 1 Pero no No le apetece Un sirviente De los antiguos titanes La de historias Que podría contarnos Si no estuviese Demasiado ocupado Sepultándote Ay que me pinchan Esto es lo mismo Con un Con el preez Así metiendo auras Así todo molonas Porque seguro Que él tendrá auras Para hacerlos efectivos Los bichos Pero bueno Hay que confiar En nuestro hunter face Ahí va a hacer ya algo Un aura o algo Es lo que me imaginaba Que iba a tener cartitas Para joder A mi ya me ha jodido Totalmente Con los provocares Vamos a intentar Seguir Pero Me está llenando Esto de mierda Absoluta Un secreto Encima Como no me salga El mono No creo que le dé Mucha rentabilidad Que caso salga A ver A ver Que secreto será Bueno ya sé Que secreto es El de Más uno Más uno El mono El mono Bien Vale Joder Con el mono Le doy algún uso Así que voy a intentar Proteger al mono Lo más que pueda Contra hechizo Vale Vamos a hacer Lo que he dicho Que el mono Es el que me puede dar La partida Me lo voy a guardar Por si acaso Se pone en la rampa Me lo guardo Por si tiene algún masivo Alguna forma de limpiarme El mono Que haya una posibilidad De que aquí me suena Otro mono Lo sabía Lo sabía Es que me lo lía Que si sacaba esto Iba a haber Iba a haber algo Así que tenía que haber puesto El contra hechizo A ver el secreto Si os he puesto el counter Bueno me ha tocado otro mono Eso es bueno Y yo creo que a la cara Tengo aquí otros 5 de daño Puff está jodidilla la cosa Está jodidilla Pero yo creo que voy a seguir A dar Espera No era algún Que secreto ¿Es este el nuevo? No se miro que hace el nuevo Pero posiblemente Si sea el secreto nuevo Vamos a sacar los perretes Para aprovechar el mono Vale Lo bueno es que le tenemos A 6 de vida O sea En 3 turnos más Te mato Con el poder de héroe Y lo mete en su mazo Esa es la carta nueva Del prier Vale Pues ya hemos ganado Hemos ganado Porque el hunter Es absurdo No se que se que se diga ese No se si es ese de nuevo Creo que si le ha ponido Un epirro más Lo destruía O sea Pues la carta esa del prier Yo creo que si se va a jugar Porque Es como el sucionar alma Cuesta 6 manás Y el sucionar alma Del Del brujo Te mata el esbirro Y tu te curas 3 Pero es que esta Es mucho mejor Porque es que No te curas 3 de vida Pero bueno Es el piers coño Es tu poder Para curarte Pero es que esa carta Coges al epirro Le remueves de la mesa Y no solo le remueves de la mesa Sino que encima Lo mete en tu mazo O sea que Ojo Ojo con esa carta Porque yo creo que si se va a jugar Pero bueno A ver si toca A ver que nos han dado Un mono feroz Un 3-4 con provocar Eh Bueno Ahora que lo veo Tiene provocar Es bestia eh Bueno Pero esto es lo menos importante Quizás esta carta Ayude a A lo que se estaba intentando Con el Con el guerrero Hacer un mazo De guerrero De provocar Más el 7-7 Que caga provocar Es Aunque bueno Esa no se yo Como puede ser viable Un mazo de provocar Pero esta si Por el hecho de que Por 3 manas Es un 3-4 Tiene muy buenos números Y encima tiene provocar O sea que Ojo Buscadoras de reliquias Vale Otras con grito de batalla Esta es palabra del brujo Si tienes otros 6 serpiedros Obtiene más 4-4 Por un maná Eh Zu Esto vamos Estás enfocado al Zu Una explosión de diablillo De ir a la mesa Cagas un par de bichos mal mierder Y tienes un 5-5 Por un maná Pero vamos Que está en turno 1 No la vas a jugar Venga El gordo El gordo Y esto es lo que les decía Por 3 manas Un 2-4 No está mal Los números No están mal Sería mejor un 3-4 Pero el culo 4 No está mal Tu grito de batalla Se activan 2 veces Ojo eh Yo creo que esta carta Si se va a jugar Y aquí está el removal O no es el No, no es el del Cuesta 6 El del priest Pero esta también es del priest Inflige 3 puntos de daño A todos los serpiedros Mete esta carta En el mazo de tu ponente Por 5 Le van a dar de daño A todo No me convence A mi mucho eso Pero bueno Bueno, a ver desafíos Tenemos el de Del ruida Y el del paladín A la taza Me ha encontrado La segunda pieza Mi plan está a punto De cumplirse Mira que chulona Eh Venga Vamos a ver desafíos Eh Aquí El eje Bueno Luego miramos la carta Pero así A simple vista Parecía una bestia La legendaria Del ala anterior Si es que se está usando Se suele usar en guerrero Y en algún En algún Warlord Le he visto también A ver que hay por aquí Esta carta nueva Oh la tengo Y ni siquiera la he visto Ambos jugadores Tienen dos puntos Con hechizo Fuera Utumaliente Implica un punto de daño Y un enemigo aleatorio Bueno Es un 3-2 Pero Descubre una carta De coste 3 No tengo moneda Así que me voy a quitar esto Voy a ver si me entro En turno 1 Y me voy a quedar esto Aunque sea un peor Joder Me lo quito y vuelve Si controlas una bestia Obtiene Provocar Lo bueno es que Al turno siguiente Pues Lo suyo sería sacar este Para tener un turno 3 Pero Por la presencia que tiene en mesa Me viene mejor sacar la rana Gustavo está Listo Porque Porque le mato Vamos Morir su bicho Al menos que use algo con Con Joder Me vendrá La mecánica esta Sobrecarga ¿Ves? Ahora le limpio aquí Y ese Al turno siguiente También puede ser limpiado Esto no lo voy a usar Porque gana ataque Limpiará aquí Supongo No, no limpia Bueno Pues él verá ¿Qué es esto? Elige una Descubre un el birro Bien descubre un hechizo Chupito Vamos a sacar este Alto chin Esto es preferido a la cara Porque no sé si Si lo hace siempre a la cara Si lo hace siempre un enemigo O a la cara Vale Me ha sacado gordete Pero me da igual Porque ahora le limpio a ambos bichos O sea que no Si Está bien Aunque creo que lo podía limpiar igualmente Si no iba el tiro ahí Vamos a controlar mesa Y vamos a aprovechar lo del descubre Descubre un el birro Un hechizo La verdad es que Prefiero el birro Aunque lo suyo sería que tuviese un hechizo Voy a descubrir un hechizo Mejor Los árboles Me pueden ayudar a limpiar y finiquitar Vamos a A coger los árboles Y vamos a invocar dos pimpollinos Que nunca se sabe si Se puede venir bien el daño ese 4-6 Vale Pues yo creo que antes de que muera mi bestia Bueno es que saldría por el mismo precio Por 6 Yo creo Vamos a hacerlo así Porque puedo sacar el bicho que descubra Y yo creo que el líder de banda Me va a venir mejor que cualquiera de estos Por el hecho de que Me ahorro un pimpollo Esto es una bestia Ah mira es una bestia A ver yo creo que era un robot Golpe de naturaleza Limpiamos Y a la cara Bueno si tiro un masivo de 2 a todo Pues me limpia mesa Pero bueno Me quitará el 2-2 Ahí Que caro me ha salido eso Vamos a sacar este La carta es tan inútil No se que momento Tengo 6-9-10 de daño 10 de daño Y con esto son 6-14 Si controlas una bestia Lo tiene provocar Y al menos que pueda quitarlo Listo La verdad es que este bicho en el mazo de Druida No Es un 8-8 con provocar El Druida ya tiene un 8-8 con provocar Por 8 manás Sin necesidad de tener una bestia A ver que manda por aquí Destruy un herbirro Añado un herbirro A la mano de tu oponente Más 4 de ataque Yo creo que ya le gano Con esto Damos un más 4 de ataque aquí Y aparte tiene a los árboles O sea Me dará un pinpollo AC A ver es una bestia Rastor montado Último aliente Invoca un herbirro Relatorio de cueste 1 Por 3 entre 2 Tendría muy malos números Pero te invoca un bicho Es una bestia Ruida de bestias Quizás Sea un poquito más viable Con esto Porque es una bestia Que bueno Hace un efecto Más o menos decente Ah pero es último aliento No es No es ritro de batalla Pues Se queda en Lo mismo sale Algún mazo Así bueno Que tenga esa carta Pero De momento Eso Es lo único Que puedo decir Venga el paladín Lo último Ya del último Muchas cartas de chetar Bicho Por lo que veo Me voy a quitar esta Porque es un coste de 2 Que no me gusta Ah bueno Sí, 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 sí Espérame Me quedo toda Que es el jefe este Que me invoca Que me invoca Cacas Entonces sí Sí que me la quedo Coño Vuelvo Listo Creo que me va a dar esta carta Esta carta Esta sí que se va a jugar ¿Veis? Ahora me toca el turno Y perfecto ¿Qué quieres? Lo que no sé Si a la cara Bueno Listo Bueno Luego miro la carta La que digo Que seguramente Si se juegue Cuando tu oponente Tiene Al menos Tres servidores Se juega Uno más Lo destruye Super Deja de molestarme Deja de molestarme No es lo mismo Que dice la La técnica No sé si es la técnica De a la negra O algo así ¿No? La que es un 25 Un 24 Y se vuelve Un 35 Si hay un dragón En tu mano Vamos a matar El aquí Pero bueno Que no pasa nada El líder Me lo guardo Para luego Vamos a sacar Esto Deja de molestarme Deja de molestarme Uno más uno Y provocar No voy a sacar Me voy a sacar Conceder una limpieza Ya no me caben más mierda Eso es lo malo Así que yo creo que me voy a Que me puedo suicidar Suicidar Vale Suicido este Saco esto Y suicido este Y yo creo que ya gano Tengo 12 Y 4 16 Se me ha gustado mal Así rápidamente Facilito Bueno ya sabéis Como se manda este jefe En modo normal Sin ser cárcel Bueno pues esta es la carta Que os decía Que seguramente Si se juega en paladín Al menos en paladín Y el rey No el El paladín con honor No la mierda Esta de face De y secretitos Porque A ver Por 3 manas Si es el pacificador Le bajas a uno El ataque De cualquiera De los hervirros Esta por un manas Más Es un 3-4 Si cuesta 4 manas Es un 3-4 Y grito de batalla Ojo que también La legendaria Hace doble Grito de batalla O sea que también Hay que contar con Legendaria Y otras cartas Pero bueno Vamos a tenernos la carta Cambia 3 el ataque Y la salud En el birro O sea Te puedes quitar Un bicho tocho Un ranarós Por ejemplo Le vuelves un 3-3 Lo que no sé No espera El mejor ejemplo Lo ha hecho el ranarós Que volverle un 3-3 Sigue lanzando De pelotas de 8 Un ala muerte Por ejemplo Le vuelves un 3-3 Vamos Que hace el efecto Del pacificador Pero Volviendo un 3-3 Y también sirve Para tus propios bichos Es decir Tú cagas un recluta Le pones esto Y el recluta Pasa de ser un 3-3 O sea que no está nada mal Tiene doble efecto Para quitar también Las tochas O para Chetar un bicho tuyo Que sea una puta basura Bueno y ya está Ya con esto Hemos finiquitado El dala Está chula Sobre todo la vagoneta Eso me ha gustado bastante La vagoneta Y bueno Pues a esperar una semanita Y pico más Porque esta ha tardado Unos 8 días O algo así Más o menos Ha tardado en salir Supongo que el siguiente Será el burlo Y este será el último Que no sé todavía Si es un tío Una tía Que no es un tío Pero con muchos labios Y nada más pepinotes Espero que os haya gustado Vamos a ver un momento Aquí las cartas No sé Ya se hemos visto ¿Qué es lo que estoy diciendo? Se me va la olla Si os ha gustado Dadle like Favorito Compartirlo Y suscribiros Si no estáis Y nada más pepino Nos vemos en el próximo Ala Pelea de taberna O en el próximo mazo Que me apetezca hacerme Y lo dicho Chao pepinos